En la Sala de Tronos de la antigua Capitanía General de Valencia, la Cátedra de Seguridad Euroatlántica, impulsada por la Universidad Europea de Valencia y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, han organizado un seminario sobre alianzas y coaliciones regionales en un entorno multipolar. El evento ha contado con la presencia de destacados ponentes como el Teniente General García Vaquero, el Coronel de Infantería Pedro Sánchez o el Coronel Ángel José Adán García, entre muchos otros ponentes. Durante la ponencia se ha discutido acerca de la guerra en Ucrania y cómo ha puesto en juego la dinámica internacional de las diferentes potencias y cómo éstas miran ese nuevo orden mundial. Vamos a lo fácil y a lo rápido, en el que nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, en el que parece que nos tienen que decir qué está bien y qué está mal. La población en edad de trabajar se ha reducido en 3,4 millones por año en la última década. En el mundo actual damos por hecho determinadas cosas que realmente no están dadas por definición. Por ejemplo, nosotros nos sentimos seguros en nuestro país y consideramos que esto es algo que es natural, que es así sin más. Tal vez nos falta esa reflexión de pensar, bueno, esto es seguro porque hay algo que nos lo hace seguro. En este momento la tecnología tiene una importancia extraordinaria a la vista de los procesos de digitalización que vivimos y del proceso también que todavía no está desarrollándose plenamente pero que obviamente se lo hará de la aparición de la inteligencia artificial.